¿Cómo te sienten? Pues la verdad Yo sufrí una época en la que Florina me torturaba Pero el día de hoy, hoy, sí, hoy, solo hoy Con Walter, digo con Carolina Carolina me abierta a las puertas de la vida Sonríe nada más a la cámara ¿Qué sientes de este cambio de tu amiga? Eh, sin comentarios, por favor ¿Tú cómo te sientes? Se ve muy bonita No tiene comentarios